Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de La Entrevista, donde volvemos a tomarle el pulso a la actualidad municipal de Gandía. Recuperamos el ciclo de charlas, de entrevistas que estamos manteniendo con nuestros representantes municipales y hoy es el turno para el representante, para el portavoz de Ciudadanos Gandía, Pascal Renol. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Pascal, han pasado ya siete meses prácticamente desde que se iniciara la legislatura. Hágame un resumen de lo que ha sido esta experiencia en el mundo de la política. Bueno, en primer lugar creo que el tiempo pasa muy deprisa. Eso es lo que me decían compañeros, ya que llevan algún tiempo en la política, que verás que cuatro años pasan corriendo y sin lugar a dudas. El tiempo ha pasado muy rápido. Yo creo que, como suelo decir, dentro de mi círculo privado tengo un máster de aprendizaje. Voy a todas las comisiones, estoy de la actualidad, estoy solo, con lo cual eso obliga a una persona a estar o estaría preparado en más meses o tal vez en más años y estoy contento con lo que he aprendido y también con lo que voy haciendo en estos primeros siete meses. Bien, ¿ya se le han disipado aquellas dudas que tuvo al principio sobre la utilidad de su persona o no? Sí, 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 desde luego. En este caso ya tengo muy claro lo que tengo que hacer, qué camino tengo que coger y de qué forma lo voy a hacer y con las ideas muy claras en ese aspecto, sí. Bien, es verdad que lo dije aquí en los micrófonos de la caña serie en Teresafort, de que esos tres días fueron y qué voy a hacer, qué es lo que esperan de mí y tal. Creo que la vida te lleva por un camino no fácil, pero sí que te pone en tu lugar para saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué primera impresión ha sacado usted de estos primeros meses de gobierno? A ver, yo por lo menos lo que tengo claro es que si uno quiere sentirse bien con uno mismo, quiere llegar a casa y tener la sensación de que ha cumplido con los ciudadanos de Gandía, es primero escuchar lo que hace el gobierno y en un momento dado aplaudir si hacen las cosas bien, criticar si no lo hacen bien, pero siempre y sobre todo actuar, actuar de la mejor forma posible, dando ideas o aportando ideas o sumando para que si esas críticas no me gustan o las cosas que veo que no se estén haciendo bien, procurar y intentar aportar ideas, porque criticar por criticar es muy sencillo y todos lo podemos hacer. Lo complicado lo que he visto en política es intentar y ahí yo siempre me van a encontrar para poder ayudar a mejorar las cosas. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado del Ejecutivo? A ver, lo que me ha gustado tal vez es lo que he visto del tiempo atrás, ¿no? La deuda económica es un lastre que nos va a arrastrar durante los próximos años, que va a ser muy duro de recuperar, pero desde la parte económica del ayuntamiento me consta es que los últimos cuatro años han hecho un esfuerzo para poder recuperar y han puesto un poquito de sentido común. Eso es lo que tal vez veo de la mejor forma que han actuado en estos últimos cuatro años. Y ahora se encuentran en una situación similar y creo que lo que encuentro yo es que sí que hay unas herramientas, Gandía dispone de unas herramientas que sin tanto dinero que disponemos para trabajar, sí que aún así se puede hacer unas cosas. Estoy convencido. Ha hecho usted propuestas, como bien ha dicho, las últimas de las que tenemos conocimiento son las que realizó en la misma Feria Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur. Dos propuestas que nos dejó sobre la mesa pero que no nos acabó de definir. ¿Las han aceptado finalmente para incorporarlas a la oferta turística? ¿Nos puede desvelar algo de esas ofertas exactamente o esas propuestas? La próxima semana tengo una reunión con el gobierno para escucharnos, sentarnos y ver la viabilidad de este proyecto para ponerlo en marcha. Yo ya lo dije aquí en los micrófonos de la SER con mis compañeros delante que estaría encantado. Y también lo que ha aportado que me parece una buena iniciativa, porque Ciudadanos Gandía, como todo el mundo sabe, se hace la fila del motor todos los años en la ciudad de Gandía. Y yo he propuesto al gobierno que se haga una fila del motor seis meses después en la playa de Gandía de vehículos de segunda mano. Cosas que han aprobado, cosas que van a poner en marcha. Y obviamente me siento muy satisfecho que una idea que además estará fuera de temporada de verano, la temporada fuerte, poder ayudar a los comercios y a este turismo que tanto yo quiero, que es el turismo llamado de invierno. ¿Y qué opina usted sobre ese caballo de batalla que tiene justamente el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandía sobre el plan de turismo inteligente? Pues a ver, yo las reuniones van sobre esto, sobre todo. Yo les he podido escuchar, he visto que hay un proyecto futuro, no tan solo en la playa de Gandía, sino en las playas o en las costas de todo el país. Pero no tengo muy claro qué es lo que van a presentar. Yo sí tengo muy claro lo que les voy a presentar. Yo les voy a presentar lo que se llama el turismo del futuro. Yo sí que tengo esas herramientas de Ciudadanos que les voy a aportar. Un programa muy específico que va sobre Herio y que ellos ya conocen de antemano, porque yo sí que he tenido reuniones con algún que otro técnico del Ayuntamiento para ofrecerlo, qué tipo de trabajo era este. Y ahora, bueno, pues la pelota está en el tejado de Herios, que hagan lo que crean conveniente. Yo estoy convencido que es una idea muy buena para la ciudad, pero también me han demostrado que si una idea es buena y viene la oposición, la aprueban, como por ejemplo la feria del motor de segunda mano. No han tenido problemas que la idea viniera a la oposición para ponerla en marcha, reconociendo además cuando haremos la presentación oficial, yo aquí lo adelanto, de que estaré en esta presentación porque la idea sale de mí. Feria del motor que ya ha sido aprobada, o sea, ¿todo eso está claro? Está claro que se va a hacer. La fecha ya la tiene, me consta desde el gobierno, pero hay cosas que tú y yo estamos haciendo una entrevista en un directo y yo te adelanto cosas, pero creo que no espero haber hecho ningún fallo. Usted me pregunta por mi trabajo, yo le digo lo que estoy haciendo, lo que estoy aportando, pero muchas veces hay que respetar las pautas y las pautas de esas presentaciones y yo digo lo que aporto y luego el Ayuntamiento de Gandía hará la presentación oficial para presentarlo y diciendo en qué fecha se hace. Bien, también hablando de propuestas, hemos también leído una que lanzó también este pasado fin de semana, creo que junto con sus compañeros de Tabernas de la Baidina, para que en las próximas fallas ambos municipios tengan una zona libre de cohetes. Sí, correcto. Es una cosa que se veía desde la calle, que mucha gente le tiene miedo, pánico y también a sus mascotas que le detenían también ese pánico a los cohetes y creo que tenemos la fortuna de que Gandía es muy grande y que podemos tener esas zonas libres de cohetes. He elegido dos zonas muy alejadas de cualquier falla de Gandía, por muy pequeña que sea y he hablado también con el gremio o con la directiva o con los directivos de las fallas, porque también con el mismo respeto que procuro tener con todo el mundo, antes de lanzarlo y he hablado con ellos, se lo he preguntado y me han visto el visto bueno, es decir, de que ellos no lo veían mal, lo veían como una buena iniciativa, pero que está claro que como cualquier iniciativa modesto tú lo sabes demasiado bien. Hay gente que le va a gustar, hay gente que le ha encantado, me consta, y hay gente que lo ha criticado, eso es política, sé dónde estoy. Bien, Pascal, vamos a continuar con otras cuestiones. ¿Cómo tiene ahora mismo el partido en Gandía? ¿Hay fechas previstas para que ya los cargos orgánicos queden organizados? ¿Hay algún congreso a la vista? Creo que estamos es un proceso ahora mismo de asamblea, lo que tenemos ahora mismo es una asamblea. Es verdad que todo se ha paralizado un poquito para el tema del proceso de nuestra próxima presidenta, que está claro que va a ser Inés Arrimadas, y quiero que este proceso, este más resultado que tuvimos en las últimas elecciones, ha paralizado muchas cosas. Date cuenta que ha habido unos cambios, que todo el mundo sabe, dentro del partido naranja, y esto hace que ha tardado más de lo normal en tener un equipo de trabajo, esa ejecutiva que yo tanto pido a mis compañeros y que estoy convencido de que en pocas semanas ya va a ir todo sobre el cauce y va a ir todo mucho más normal. ¿Va a optar usted a dar algún tipo de presidencia en Ciudadanos Gandía? ¿Lo deja en manos de otros? Yo lo dejo en manos de otros. Yo tengo mucho trabajo en el Ayuntamiento de Gandía y, como te he dicho, los próximos tres años y medio que me queda, es trabajar duro, aportar ideas, sumar, y ese tipo de trabajo, como de tasca, como dicen en valenciano, que tanto lo escucho, y mis compañeros lo dejo a otros. Muy bien. Inés Arribadas también ha lanzado últimamente propuestas de acercamiento en ciertas comunidades autónomas al Partido Popular. ¿Esto se puede también tener una repetición aquí en Gandía, en la Safor? A ver, a mí la ideología política que a mí me gusta y por eso estoy en Ciudadanos es el centro y espero que vayamos a recuperar el centro. Eso te lo digo de verdad. Inés tiene un gran camino por delante. Es verdad que ha dicho que era un preacuerdo puntual para Galicia, para el País Vasco y para Cataluña y no creo que se lleve al resto de España. Date cuenta que Inés yo la admiro políticamente, la conozco un poquito personalmente, es una mujer cercana, pero a mí me han elegido para estar en mi ciudad de Gandía y por mirar por Gandía. No sé lo que va a pasar en los próximos tres años. Y yo, como bien te he dicho, me gusta el centro, porque criticar todo por criticar no va en mi forma de ser. Hay cosas que el gobierno hará mal y hay cosas que el gobierno hará bien. Igual que la oposición, los compañeros de la oposición hacen una oposición diferente a la mía, pero también cosas que critican han servido para mejorar cosas de la ciudad. ¿Se ve bien usted con el Partido Popular en Gandía? Sí, no tengo problemas. Yo personalmente no tengo problemas con nadie. Está claro que hay feeling con algunos más que otros. Eso, por supuesto, como cualquier empresa grande. Pero no tengo yo personalmente problemas con nadie en particular. Con Víctor es una persona que tiene muy buena relación. No soy amigo de los rumores en absoluto, pero se habla incluso de que Ciudadanos Gandía podría incluso integrarse en el Partido Popular. Bueno, pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo te digo que ahora mismo tengo más preocupaciones que hasta muchísimas más importantes y creo que si ese tema se tiene que dar a mí personalmente, no me ha negado. No me ha negado nada en concreto sobre el tema, con lo cual no puedo ni desmitir ni confirmar porque no lo sé. No lo sé. Son rumores. Bien, Pascal, cuénteme un poco cómo va a ejercer su labor de oposición en este año 2020, en donde, bueno, pues esperamos todos con ansia, al menos de que desde el Gobierno central se dé una solución, sobre todo a la financiación de la comunidad valenciana y por ende también que nos afecte a Gandía y a la comarca. Bueno, sobre todo lo que más encuentro, el mosqueo de la calle, es este IBI que somos los que más pagado. Todo lo que estamos pagando en la ciudad de Gandía llegará a un término que espero que la alcaldesa cumpla con su palabra de campaña, fue que bajaría los impuestos. Espero que lo haga por el bien de los ciudadanos de Gandía y si no lo hace, ahí nos tendrá la oposición para recorrérselo y que lo haga. En cuanto a nuestra ciudad de Gandía, el comercio hay cosas que creo que se pueden mejorar, aunque el fila mercat, aquí lo dije también, los microfonos ha sido una buena sorpresa, pero creo que se puede hacer muchísimas más cosas. Creo que lo que le falta a Gandía es una tecnología en todos los sentidos, ponernos al día donde otras ciudades puedan presumir de estar en la actualidad en ese sentido, nosotros no. A tema de industria también hay que ver qué es lo que va a pasar con Sancho Job. Yo he pedido la auditoría y estoy a la espera de qué es lo que ha pasado con tanta economía, qué ha pasado por ese polígono industrial que veremos al final, qué es lo que quieren hacer de ellos. Muy importante para el futuro de nuestra ciudad y, por supuesto, el turismo. El turismo, hay que mejorar la imagen de turismo que tenemos, hay que mejorar el turismo extranjero, hay que atraerlo, y para futuro, el año que viene, yo desde Ciudadanos ya estoy en marcha para hacer unas cosas, introducir novedades siempre y cuando el gobierno lo accede y lo vea bueno para la ciudad. Por cierto, ya la última cuestión. Pascal, ¿le han ofrecido a usted alguna concejalía desde el gobierno municipal? No, en absoluto. En absoluto, pero sí que te tengo que decir que hay muy buena relación con ellos. No voy a mentir, con el gobierno la relación es buena, es buena en todos los sentidos. Y esto también hace o mejora, creo que, la vida de los ciudadanos. Tanta oposición tan dura que hemos visto en los últimos años, esa confrontación con denuncias por medio, creo que al final perjudica a todos. Y si no, que la gente haga vista atrás, que vea la deuda que nos ha dejado y creo que esa mala relación entre uno y otro también ha debilitado el gobierno de nuestra ciudad. Pues muy bien, Pascal Renol, portavoz de Ciudadanos Gandía, como siempre un placer tenerle aquí en los estudios del Grupo Radio Gandía. Igualmente, Modesto, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.